Voy a seguir cantando, produciendo, Viendo la vida con, voy a seguir siendo viejo el inmortal, Hasta que se saque el malecón, 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 No te voy a dar por eso, porque así no funciona, Aquí lo que vale es estar en zona, No es tan difícil, piensa y razona, Ahora toma, 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 Otra vez, te dejo con la mano a la...